50.000 50.000 50.000 Hoy te dedico esta inspiración Mi margencita te quiero a ti Te entregaré todo mi corazón Jamás te olvidaré De tus ojitos gritos Y de tus labios rojos Te siempre besaré Cecilia de mi alma No me hagas más llorar Te quiero de verdad Sin ti siento morir Mujeres, mujeres, mujeres Pero que hermosas mujeres Mujeres que como engaña compadre Mujeres sin gratas Salón para la Rosa A todos los amigos de la familia Colibes Allá en Arizona Los amigos del consulto Vamos a complacerme con el padre Manuel Vamos a estar ahí complaciéndolo El famoso H8 Saluditos Saluditos El cual necesita tres veces mojado Pero el superave Allá en 100 Y son Alejandros A través de Provisiones Torres Para el amigo Wilfredo Chinel Con la selve Con Zetamix número 11 Vamos a estar ahí complaciéndolo El amigo de Tuyadrío Y también los saludos de Chihuahua Y también los saludos de Chihuahua Y también los saludos de Chihuahua Soy para Pablo Radio Chihuahua Traigo sentimientos pero muy, muy, muy ¿Dónde? Adentro En el mero fondo de mi corazón Viejas decepciones Que me trajo el tiempo De una historia lenta De un bendito amor La mujer que aquí se ve Por Chihuahua Por Chihuahua Por otro amor Le seguí los pasos Y maté a los dos Yo no fui culpable Porque estaba loco Loco por los celos Y loco por su amor Las leyes de la tierra Citaron mi sentencia Me dieron sin clemencia Veinte años de prisión Y aquí estoy Y aquí estoy prisionero Y aquí estoy en la calle Y aquí estoy en la calle En la calle de San Luis Torres Y aquí estoy en la calle de San Luis Torres Y aquí estoy en el área de San Luis Carden Hasta allá la tienda Mendoza, la zona 3 de Hubertanaco Saludos de Perco Padre, el famoso París Mendoza, mi familia Ahí para los dos amigos Pablo, hasta allá en Tauyú, de Aldea Chipón, dos únicas pan Para Pablo Robles Para Antonio Estrada, saludos Ahí para los amigos del Cacerío El Triunfo, ahí de Tumini Mata, Jumulco, saludos Sigue, sigue, sigue Magrado Unigente La rema de compadre, el Wilfredo Chiquel Saludos para toda la raza de Triladrío y Chivón San Marcos Para mi gran amigo Santiago Pobol Es imposible que todo acabe Y así tus besos me arranco el alma Si ando a mi juicio, yo estoy contento Si ando borracho, ¿pa' qué te cuento? Cuatro caminos hay en mi vida ¿Cuál de los cuatro será el mejor? Tú que me vistes llorar de angustia Dime, Paloma, ¿por cuál me voy? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Saludos 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 Me despido con dolor, llenar en aquel dolor, de tus traiciones Puedes ir con ese amor, y dejar dentro de mi pecho, lo que antes fuera mía Dos alomas al volar, dejamos tu palomar, te quedé en los nidos No pudieron regresar, ya ni de tanta hora, y encontrarse un nuevo nido Y para todos mi gente, de acá de Tajo Pundo, de San Marcos A los amigos De este último lugar Y para toda la gente que está ahí bailando, nuestros saludos A los amigos de Chichito, Kiché A los amigos de Solalá Y a los amigos de Tocuta, saludos Y con un grito cuando están dos que tres, amigos Chester Arriba San Juan, a la cuna He comprado con dinero, el amor que te guardo a ti Cariño santo El amor nunca se vende Y tampoco se vende Y tampoco se vende El amor que te va a hacer suspirar Porque el amor que yo te di en su labor Y por Andrón, a la cuna Y por Andrón, a la cuna Y por Andrón, a la cuna Ok, gracias Y por los aplausos